JORJITO 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 está enojado porque ayer le cagué Eeeh JORGE No esta vez no te voy a cagar JORGE No 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 Te quiero ir No no quedaste No no yo ahora le voy a explicar a la gente Ayer me rompiste las predicciones Primero y principal justo estaba meditando Si En la pelopincho Te apareciste de golpe en casa Y se me fue de todo Lo que yo tenía pensado Claro Se me fue Me interrumpiste Bueno yo le voy a explicar a la gente El tema es así Jorge para saber los resultados de los partidos El hace un ritual en la pelopincho Se mete y ahí Le cae la Le cae lo que tiene que El resultado Le cae la divinidad La divinidad Es algo divino que le cae arriba Pero que pasa Yo justo llegué cuando Le estaban transmitiendo el resultado Y lo interrumpí Y que pasa Jorge sabía que iba a haber 3 goles en el partido Pero como le fui a romper las pelotas Se le cruzaron ahí Unos cálculos Y bueno Y tiró esa de que era 2 para Argentina y 1 para Croacia Pero después en todo lo demás La pegaste Jorge Que iba a ser un partido mucho más tranquilo Te había dicho Iba a ser light el partido Iba a ser light tranquilo como Y bueno Viste Iba a ser tan tranquilo que le iban a hacer 3 goles Lo que yo tenía que hacer Pero caíste vos y Arruinaste todo Y ahora otra vez de vuelta Acá No, me tengo que ir No, pará, pará El resultado de la final no lo podemos dar No, para nada Pero, ¿sabés qué? ¿Qué? Vamos a mostrarle a la gente La caja fuerte Donde vas a guardar el resultado del próximo domingo Vení Jorge, la vamos a mostrar Dale La de acá Gente, ahora la vamos a mostrar ¿Dónde guardas Jorge? ¿Dónde guardas Jorge? Este El resultado del próximo domingo Es una caja fuerte ¿No? Porque obviamente todo el mundo lo quiere, ¿no? Pero miren Acá Esta es la caja fuerte de Jorge Acá adentro Ya tiene el Tiene el resultado de la final Ya se sabe con quién Con quién vamos a jugar a la final todo Pero Está acá adentro Está acá adentro Ahí no más Ahí no más Ahí no más Ahí no más Ahí no Es solo una puntita para que ustedes vean Donde Jorge guarda este Los resultados Como pueden ver Esta es la planta de la Coca-Cola Y acá Acá también Se guarda La fórmula de la Coca-Cola ¿No, Jorge? Claro, ahí está Y atrás de los pinos eso Por ahí atrás No, acá, acá en el depósito tuyo Ah, este Acá está el resultado de la final del próximo domingo Tiene auspicia a la selección argentina Tiene auspicia a la selección argentina ¡Claro! ¡Claro! Pero vos, como tenías el secreto de la pelopincho Ahí, como te dije el otro día Me hacían las concentraciones cuando jugué a Argentina en el 86 Ah, desde ahí la tenías la pelopincho Sí, de esa época La joda era cuando jugábamos en época de invierno ¿Viste? Claro Y ahí me... Tenía que meterte igual Claro, ¿no? Me metí igual Pero calentaba agua Calentaba agua en la cocina para chinar la pelopincho Dice que iba Norma Con una olla Y dice que iba Norma cada rato con la tetera a tirarte agua caliente Claro, para mantener el ritual del fútbol, ¿viste? De los resultados Y bueno, ¿qué iba a hacer? Es así Bueno, Jorgito ¿Qué pasó? Igual la pegaste Esa gente rompe las pelotas que la venís pegando Sos mejor que el pulpo polvo y todo eso Sí, bueno, ahora voy a tratar de concentrarme bien para el... Para el domingo Para el domingo Y como te digo, 24 horas antes Por favor O sea que el sábado tendríamos que estar tirando... O lo tiramos a la mañana Lo vas a tirar a la mañana ¿El domingo a la mañana o el sábado a la tarde? Yo diría que el domingo a la tarde Se llama fácil El sábado ¿El sábado? El sábado Bueno, gente, atento Atento al video Espero que se suscriban estos hijos de puta No, no, en serio Fuera de joda Suscribanse Miren los resultados Y déjense de joder Bueno, nos vemos porque... Bueno, amigos, ahora sí comencemos a reseñar esta nueva entrega dentro de la colección de Terminator que construye el techo asiento de Salvat Vamos a ver el tema del precio Y sigue siendo de 2.350 pesos Y en esta ocasión viene un blister bastante chiquito Acá tenemos los componentes Básicamente nos trae una de las palmas de las manos Trae un dedo Y bueno, trae varios remaches y tornillos Que calculo que debe ser para armar este nuevo dedo Y bueno, empalmar el otro dedo que ya habíamos armado a esta palma Así que bien, porque vamos a empezar a armar una de las manos Vamos a ver rápidamente el fascículo Vamos a ver con lo que nos encontramos Bueno, en la primera página ya podemos ver Que nos muestra los componentes que nos trae esta nueva entrega Como pueden ver son varios Y hay varios componentes que son diferentes entre sí Así que no debe ser una entrega muy fácil de armar Por otro lado, acá tenemos un error de edición Nos está marcando esta parte del brazo Que no tiene nada que ver con las partes que vienen en este fascículo Así que vamos a continuar Vemos las instrucciones Vamos a tener que armar un dedo Como pueden ver Y después, como nos muestra acá Vamos a tener que ya empezar a armar esta mano Con sus dos dedos que ya tenemos Así que bien, esta nueva entrega Y después en la parte de película de ciencia ficción Tenemos a Donnie Darko Esta película realmente no la vi Conozco más o menos de que va Si mal no recuerdo Se trata de un adolescente Que ve un conejo medio diabólico No sé si era un conejo extraterrestre No sé bien Pero sé que es una película de culto Que a muchos les gusta Incluso el otro día Vi una figura que me parece que era de Neca De esta película Y por último tenemos En lo que sería la nota de ciencia real Tenemos viajes en el tiempo ¿Será posible algún día? Bueno, seguramente esta nota nos cuenta un poco Sobre las posibilidades que hay En realizar viajes a través del tiempo Interesante fascículo Hasta acá hemos llegado con el mismo Y vamos a empezar con los componentes de esta entrega Parecía que no venían tantas piezas Pero resultó que sí Hay unas cuantas piezas Hay que tener cuidado Porque varias de ellas se parecen Pero no son iguales Así que es muy importante Ir separando Clasificando las piezas Para que el armado sea mucho más fácil Vamos a ver pieza por pieza Acá tenemos lo que es la palma De la mano La pieza principal de estos componentes Esta pieza es de plástico Es realmente liviana Así que bueno Vamos a tener que tener mucho cuidado Cuando armemos todas las piezas Que van a ir incorporándose A esta pieza Porque bueno Al ser de plástico Hay que tener cuidado Porque es una pieza frágil Después tenemos cinco piezas De lo que sería el dedo ¿Sí? Cuatro de ellas son de metal Y lo que sería la punta del dedito Sería de plástico Después tenemos cuatro retenes De plástico también Que nos van a servir para la articulación De este nuevo dedo Y después tenemos cuatro remaches Que acá tenemos que tener mucho cuidado gente Porque son dos iguales Y estos dos son diferentes Y estos dos son diferentes Pero varían muy poquito Perdón por mi voz Estoy hecho pelota De gritar los goles de Argentina El otro día Pero bueno Tengan cuidado En el tema de las piezas ¿Sí? Porque tenemos dos de estos remaches Iguales Y tenemos dos Que son diferentes Pero que varían muy Pero muy poquito Y después tenemos dos tornillitos De metal Y tenemos estas tapas ¿Sí? Para los remaches Que también son de plástico Lo que tenemos que hacer Es agarrar estas dos piezas Que serían de la punta De este nuevo dedo Y pegar con la gotita Esto acá O con pegamento Con el que ustedes quieran Va a entrar bastante a presión Si no entra Van a tener que Bueno Limar un poco Acá esta parte Pasarle una trincheta O algo Como para que Pueda entrar bien El dedo Pero bueno Pieza de plástico Pieza de metal Una sola gotita De pegamento Y ya con eso queda Porque la pieza Estaría encajando perfecta Bueno En el siguiente paso Ya si tenemos que empezar a armar Lo que sería la Articulación Necesitamos la pieza 8.3 Que es esta Y la pieza 8.2 Que es esta Que de la pieza 8.2 Vienen dos piezas Exactamente Iguales Que serían Estas dos ¿Sí? Y después Necesitamos Necesitamos Uno de estos retenes Que están viendo Ahí De estos retenes Vienen cuatro En esta entrega Pero Hay de dos tipos ¿Sí? Necesitaríamos nosotros En esta ocasión Uno de los cortitos Y colocarlo Acá ¿Sí? Entre estas dos piezas Y esto creo que la parte Es más difícil Acá tienen que buscar la vuelta Porque El reten tiene La medida exacta ¿Sí? De esta parte Entonces Tienen que tratar De meter el reten Que no le sobre De ninguno de los dos lados Que no sobresalga Tampoco Y luego Meter uno de los remaches Que sería Uno de los remaches Chicos Que en esta ocasión Vienen dos Una vez que hicieron eso Simplemente colocan Una gotita De pegamento Acá Y luego Colocan La tapa del remache Que es esta Bueno En el siguiente paso Tenemos que hacer Prácticamente lo mismo Unir estas dos piezas Que son exactamente iguales Vamos a usar El mismo reten Que usamos acá O sea El otro reten chico Y Esta vez Vamos a cruzar Lo que sería el remache A la inversa De Como lo hicimos acá ¿Sí? Si el remache Principal Lo cruzamos así En esta ocasión Lo vamos a cruzar De esta manera Eh Bueno Con respecto Al Retén este De plástico transparente Es un tema Porque se va corriendo Lo más jodido De colocar Bien Bien En su lugar Así que Yo diría que Si le sobra un poquito Si sobresale De este lado No se calienten mucho Pásenle Una trincheta De esta manera Total esta pieza Es de metal No la van a dañar Y dejen Bien bien Al ras El retén De este lado Y bueno Después simplemente Una gota De pegamento Y le ponemos la tapita De esta manera Y ya estaríamos Con este nuevo paso Bueno El siguiente paso Es algo complicado Eh No es que sea algo Muy diferente De lo que venimos haciendo Es Colocar estas dos piezas Unir estas dos piezas Si Junto con Lo que sería Este retén De plástico El tema Acá es Que de los cuatro reténes Que vinieron Dos son iguales Y dos Son diferentes Pero Mínimamente Y hay que tener Este Mucho cuidado En eso El que viene acá Sería El que le sigue En largo Si Les tiene que sobrar El más largo De todos Y después Eh Bueno Es un tema Bastante complicado Poder colocarlo Bien Eh Van a tener que tener Mucha paciencia Tienen que centrar El Lo que sería el retén Bien en el centro ¿No? O sea En esta parte Tiene que quedar bien colocado Porque si no Queda flojo Se le puede salir Tienen que tener paciencia Eh Lo único que le puedo decir Es eso Y después con respecto A los remaches Eh Acá va a ir El que tiene la cabeza Menos gruesa Si Suenó feo eso Pero bueno Son prácticamente iguales Estos dos remaches Pero hay uno Como pueden ver Que no tiene la cabeza Tan 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 gruesa Si Ese es el que iría Eh Para terminar esta parte Si Así que nada Van a tener que tener mucha paciencia La verdad A mí me está costando bastante Eh Y Tienen que prestar atención Con respecto A las piezas A utilizar Bueno La verdad Que me costó Bastante Unir esta pieza Eh Bastante difícil Centrar lo que sería El retén Y también bastante difícil Identificar El remache Si Si bien son más grandes Que los dos primeros Que utilizamos En esta parte Es mínima la diferencia Y la verdad Que confunde bastante Pero bueno Eh Lo van a notar Porque Eh Bueno Uno es un poquitito Más largo El que es un poquitito más largo Es el que va a estar sobrando ahora Bueno Los pasos a seguir ahora Eh Son Eh Unir lo que serían los dedos Con la palma de la mano Si Para esto Ustedes tienen que identificar En la palma A ver si se los puedo mostrar Estos dos agujeritos Que ven acá Si ¿Por qué? Porque ahí se va a insertar Este dedo Si Y como pueden ver Acá tenemos Una especie De 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 ¿Cómo sería? Una tetita acá Un Un pituto Como le digo yo Esto va a encastrar En el agujero chiquito Mientras que Acá tenemos Un agujero Si En el cual Vamos a estar Colocando un tornillo pasante En esta parte Si Eh Acá Nos vinieron dos tornillos No va a estar sobrando uno Pero bueno Básicamente es eso Y luego tenemos que agarrar El otro dedo Que ya teníamos De las entregas anteriores Y colocarlo de esta manera Utilizando El remache Y este Los retene Y todo lo que nos sobró Acá Ven En esta parte Así que bueno Estos son los pasos a seguir Lo voy a armar Y vamos a ver Como nos queda Ya Esta mano Un poco más Avanzada Bueno amigos Así quedó Eh Estas partes armadas Ya se está empezando a formar Lo que sería Una de las manos La verdad que Muy sencillo Todo el ensamblado De estas partes Y las articulaciones La verdad que quedan muy bien Quedan firmes Y ya vamos Este Viendo Cómo Vamos a poder Articular A este modelo Porque La verdad que Bastante bien El tema De las articulaciones De estas manos Sobre todo De los dedos Eh Nada Está muy pero muy bien El tamaño Es Bastante grande Si Eh Hay que tener en cuenta Que cuando Este brazo Este armado Yo creo que Va a medir Algo así De 50 centímetros De largo Y Va a contar Con unos cuantos Puntos de articulación La verdad Bien Quedó muy bien Este fascículo Me costó bastante Eh Todo el tema Del armado Eh Bueno Los dedos son Bastante difícil De armar Pero bueno Con paciencia Tienen que tener paciencia Tomarse todo el tiempo Del mundo Eh Y nada Se disfruta La verdad que Lo disfruté bastante Parecía un fascículo sencillo Por Por la cantidad de piezas Y resultó ser Uno de los más Complejos Eh Así que Bueno Hasta acá hemos llegado Este fue el fascículo Número 8 De Construye el T800 Trabajamos sobre todo El tema De las manos De la De una de las manos Y uno de los dedos Y así Nos ha quedado Este fascículo Este terminado Muchísimas gracias amigo Por ver hasta acá Si les gustó el video Me regalan un super like Si no están suscritos al canal Lo pueden hacer Eso no les cuesta nada Y a mí me ayuda un montón Y sin más nada que decirles Nos vemos en unos días En un nuevo video Acá en Dilexi Toys Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo